Bien, vamos a continuar con el concepto de DTO. Bueno, DTO significa objeto de transferencia de datos que se usa mucho para transportar información, compartir datos. Por ejemplo, bueno, hoy en día JSON es lo que más se utiliza. Tenemos que compartir esa información. Muchas veces se utiliza este objeto que es como intermedio porque podríamos realizar una consulta, ¿no es cierto?, a la base de datos, obtener resultados, pero ese resultado yo no lo quiero enviar tal como está. Lo quiero procesar o formatear de cierta forma. Y quizás tampoco no quiero enviar todo el objeto completo, de la consulta de la SEATO. Por ejemplo, si trabajamos con JPA, con Ibernet, no quiero enviar todos los atributos del objeto que está mapeado a una tabla con los campos, si fijan. Por ejemplo, el password es un campo delicado. Obviamente no lo voy a incluir en el JSON. Y así mucha información delicada. O no solamente excluir datos, sino también podría formatear. Formatear una fecha, cualquier información, cualquier atributo del objeto. Entonces, por eso utilizamos este DTO para transportar datos listos. Incluso podríamos hacer una consulta de un objeto que está relacionado con otro objeto, y hacemos un join. Quiero llevar información de ambos objetos, pero tampoco no quiero llevar toda la información del otro objeto, sino ciertas cosas. Y quizás la quiera integrar al objeto como si fuera un solo objeto, y no como una relación de objetos separados. Si fijan, también lo mismo. Podemos usar un DTO. Entonces, para eso nos sirve el DTO. De hecho, pueden revisar la definición oficial de DTO en Wikipedia, que nos dice, bueno, es un objeto que transporta datos entre procesos, entre API, y que la motivación está en el hecho de que se utiliza mediante o de forma remota. Por ejemplo, en servicios web, como Redful, solamente como el concepto, ¿sí? De hecho, el DTO viene de ahí. De todo lo que es comunicación remota para transportar datos, tanto como de ida y como de vuelta, entre un cliente y un servidor. Y datos que están formateados, que están simplificados, no transportar todo el objeto. Bien, entonces, veamos cómo sería. Por ahora, bueno, voy a minimizar esto. Todavía nuestro servidor está arriba. Nuestro mapa sería como un DTO. Se fijan porque estamos mezclando, estamos enviando el usuario y el título. Pero podría tener un DTO en vez de un mapa. Entonces nos vamos a ir acá. Vamos a crear en Models. Entonces nos vamos al Package Models. Creo que... A ver, voy a ampliar un poco acá. Models. Y acá vamos a crear un subpackage DTO, por ejemplo. Para que quede un poco más claro, un poco más separado. Entonces dentro de Models tenemos la clase Usuario. Y acá tenemos la clase DTO. Se fijan en User. Y acá sería en DTO. Vamos a crear Models.DTO. Vamos a crear Java Class. Seleccionamos y colocamos User DTO. Así de simple. ¿Y qué va a tener? Bueno, por ejemplo, podría tener el atributo del tipo String Title. Le quería dar un título, por ejemplo, aunque el título no es tanto de un objeto usuario. Bueno, si voy a compartir un título mediante un JSON relacionado a los usuarios, lo coloco. ¿Se fijan? Estaría bien. Pero también podría colocar, por ejemplo, el objeto User. ¿No es cierto? El objeto User completo. User. Y con su método GetTranssetter. Si al final un DTO también es un POJO. Es decir, un objeto simple de Java con atributos y método GetTranssetter. Entonces, como siempre, clic derecho, acción de código fuente. Para generar lo que es GetTranssetter. Seleccionamos todo. Acá. Aceptar. Y listo. Bueno, por supuesto que el User lo tenemos que importar. Entonces lo importamos de Model. Y ahí tenemos este objeto. Si se fijan, vamos a guardar. Y lo vamos a implementar. Entonces, pantalla completa. De repente se me olvidó colocar pantalla completa. Así que me disculpan. A veces me acuerdo. A veces se me olvida. Ya. Entonces lo tenemos ahí. No vamos a ir al controlador. Pero REST. User REST Controller. Que es donde se utiliza esto. Más bien. ¿Se fijan? Entonces yo ya podría comentar esto. Lo vamos a seleccionar. Todo esto acá. Y con Control Barra. Lo comentamos. Entonces, un poco más arriba. Por acá. Vamos a bajar. Bueno, de hecho, el tipo de datos que vamos a devolver ya no es un Map. Lo voy a quitar. De todas formas lo pueden respaldar. Si quieren tener las dos formas. Pueden copiar el método. Si se fijan. Lo copian. Lo pegan. Ya. Aunque yo no lo voy a hacer. Pero lo voy a mostrar. Esto lo descomentan. Si se fijan. Si quieren tener uno y otro. Acá le colocan dos. O le colocan Map. Y acá Details con Map. Guión Map. Por ejemplo. O le colocan dos. Como quieran. Para que sea distinto. Y este con DTO. Sin nada con DTO. Si se fijan. Así que lo pueden dejar así. Para que lo tengan. Miren. Ya. Bueno. De hecho lo voy a dejar así. Ya. También. Para que. Para que todo lo tengamos igual. Ya. Y acá. Vamos a crear la clase. User. Perdón. El objeto User DTO. Listo. User DTO. Igual. New User DTO. Podríamos pasar los datos por constructor. No habría problema. Pero. Voy a usar los métodos Set. Entonces Set User. Pasamos el usuario. Ya. Pero eso sería debajo del usuario. Porque estamos creando el usuario justamente abajo. Entonces. Bajamos esto. Y acá colocamos User. Si se fijan. Set User User. Y acá tenemos el usuario. Perfecto. Faltaría el título. Entonces. Bajamos. Por acá. Y colocamos lo mismo. User DTO. Punto Set Title. Ya. Y el título sería. Lo que tenemos acá abajo. Entonces por acá. Seleccionamos. Todo esto. Lo cortamos. Y esto. Lo voy a. Ya. Lo pegamos acá. Lo voy a pegar acá. Ahí tenemos el title. Y a todo esto. Todo este comentario. Lo voy a quitar. Porque en realidad. Como lo tenemos abajo. Y que devolvemos. Devolvemos el User DTO. ¿No cierto? En vez de. El Map. Entonces User DTO. Y el tipo. De método. Es decir. Lo que devuelve el método. Sería. Adivinen. El User DTO. Y lo tenemos. ¿Se fijan? Entonces en el fondo usamos. Un DTO. De hecho. Crear este usuario. Lo podríamos dejar más arriba. No habría problema. Por ahí. Este es nuestro objeto. Principal. Nuestra lógica. Nuestros datos. De la aplicación. User DTO. Pasamos los datos. Para compartir. Con el. Con el frontend. Nuestro JSON. Vamos a ver. El resultado. Entonces. Usando Map. Y usando User DTO. Entonces. Volvemos. Volvemos acá. Acá no hay ningún cambio. Porque el Detail. No lo modificamos. Cuando trabajamos con MVC. Por ejemplo. Modelo Vista Controlado. Y las Vistas Timelapse. Todo eso. No es necesario usar DTO. Porque. Estamos renderizando en el Servidor. Los datos nos viajan. A un cliente. Nos estamos enviando. Datos sensibles. Si fijan. Simplemente pasamos a la Vista. Y mostramos en la Vista. Lo que queramos mostrar. Y punto. Queda todo en el Servidor. Ya. Entonces acá colocamos. API. Slash. Detail. Y obtenemos el mismo resultado. Si fijan. Mismo resultado. Que un Map. El atributo. Claro. Porque es un objeto. El DTO. Que tiene el atributo Title. El atributo User. Y el User con sus atributos. Así que. Fantástico. Y. Tenemos el Map. Que es la otra forma. Que es lo mismo. Tampoco. No varía mucho. Entre uno. Si fijan. Y el otro. Si fijan. Es lo mismo. Exactamente. Igual. Así que. Fantástico. Voy a cerrar. Con F12. El terminal. Así que eso. Eso quería ver.